Ya estamos de vuelta en esta edición de Cable Noticias para contarles que a los 72 años murió uno de los voluntarios bomberiles más queridos de la institución. Arturo Hinojosa Hidalgo estaba por cumplir 50 años en la fila de los Caballeros del Fuego. Su fallecimiento fue lamentado por sus compañeros de Ideal. Era un hombre alegre que nunca negaba un saludo o un consejo, especialmente si se trataba de temas bomberiles. Desde hace casi 50 años, su gran pasión, después de su familia, era la tercera compañía de bomberos de Yoyío, donde cultivó el inmenso cariño que hoy le profesan sus compañeros. Pero también tuvo dotes de un gran padre y abuelo, como lo recuerda su hija Verónica. Él fue un excelente papá, siempre preocupado de nosotros, de mi hermana, que en este momento no está, pero no se encuentra, pero él fue muy buen papá, muy buen abuelo, muy buen esposo. En ese aspecto, un 7. Fue realmente maravilloso conocerlo. Los directivos de la tercera compañía lamentaron profundamente la partida de Arturo Hinojosa, a quien consideraban un hombre ejemplar y sobre todo un voluntario entregado completamente a su querida tercera compañía. El director de la institución Yoyeína, David Astorga, explica que será una gran pérdida para la compañía. Fue por tener nuestro maquinista por espacios de 38 años, hasta donde dio su fuerza. Cuando él se vio que estaba limitado por su salud, dejó de ayudarnos. Era el que nos sustentó por muchos años la parte operativa. La parte operativa nuestra vivía muy cerca, siempre estaba llano a colaborar. Fue siempre una entrega 100% al servicio y especialmente a esta compañía. Los funerales de Arturo Hinojosa se realizaron como manda la tradición bomberil con las primeras horas de la noche, quedando sepultados sus restos en el Parque del Sendero en Yoyeo, no sin antes recibir el último y merecido adiós de sus queridos tercerinos.